¿No crees que mamá se puede poner celosa por la estamina? Fuiste muy despectivo con ella esta mañana. ¿Pero qué se me viene a agrandar a mí simplemente por haber estudiado un poco más que yo? Es una chica de clase resentida, clase media-baja. Bueno, precisamente por eso. No tenés la menor idea del esfuerzo que deben haber hecho sus padres seguramente para hacerla estudiar. El que puede, puede. El que no, que labure de chiquito. Recepcionistas y secretarias se van a necesitar siempre. Me da mucha pena oírte hablar así. Tranquilo, no pasa nada. Solo querías saber cómo estaba mamá, la noté muy nerviosa. Es que el proyecto de Dubái no sale y ella se desespera mal. Pero volviendo a lo de antes, sin ánimo de sermonearte, me parece que deberías ser más solidario. ¿Pero qué querés que haga, viejo? Que me disfrace de payaso y vaya a jugar con los chicos enfermos. No soy así, ¿lo sabés? Mirá, Eli. Si vos querés crecer y el día de mañana pisar fuerte, no tenés que perder nunca la perspectiva de la gente que te rodea. Aunque a veces la mires desde arriba. Hay gente, mucha gente, que por mérito propio, la verdad merece un presente mejor. Y ojo, nacer en cuna de oro está bueno, es muy ventajoso. Pero hay que saber manejarlo. Y vos no lo sabés. ¿Sabés que tenés razón? Me voy a buscar una mucamita o cocinerita para... para que me saque el mareo y... y me pueda sentir un poco mejor. Me enteré que fuiste a ver a Carranza. Ah, te lo contó él. Él te dijo que no me quiso recibir. Yo ya sé, abuela, que él tuvo a cargo la causa del supuesto accidente. Amparito, querida. ¿Por qué no te vas de viaje? Con tus competencias. Hace un viaje al exterior. Salí del medio. Es lo mismo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, abuela. Si vos no querés hablar, yo te entiendo. Ahora, yo no me voy a ir de Buenos Aires hasta no descubrir cuál fue la verdad del accidente de mis papás. Vos, Carranza y muchas de las personas que pasaron por esta empresa tienen secretos que revelar y culpas que pagar. Y yo me voy a ocupar de eso, ¿sabés? Tío, me acabo de pelear con la abuela porque le pregunté sobre un video. Yo también lo vi. Iba a hablar con Juan a ver qué sabe. No, es que ella no quiere averiguar nada. No quiere tener ninguna respuesta. ¿No entendés? ¿No entendés qué raro que no quiera saber qué pasó con el accidente? ¿Quién es el tipo del video, por ejemplo? Bueno, tranquila, tranquila. Estas discusiones nunca conducen a nada. Y no hace más que confundirnos. Quedate tranquila. Yo voy a hablar con Juan a ver qué hacemos. Es que no quiero más preguntas. Quiero respuestas, tío. Necesito respuestas. Chao. Con la muerte de Fede y la necesidad de encontrar un culpable o una explicación van a estar siempre. Es una herida que no cierra. Pero de ahí a empezar a señalar gente, a buscar algún culpable, a cuestionar a mamá. No solamente me parece cruel, sino que mamá es un disparate. Yo no voy a entrar en eso. Yo necesito luz, sanidad, verdad. Mamá en ese video le estaba diciendo a ese tipo que quiere saber la verdad de todo lo que sabe. Bueno, pero ¿en qué puede beneficiar a mamá el hecho de que no se sepa la verdad? No sé. Pero le pidió a Amparo que se fuera. La está echando. Amparo anda a la deriva. Pobre. Está pagando toda la sobreprotección de mamá. Yo hice lo que pude. Vos tampoco te angustias. Pero vos también necesitas luz. La culpa no es nuestra. La culpa pone al hipotálamo tenso. Y eso va directo al disco rígido. Con ese dato de soy culpable, soy culpable de no haber podido salvar a mi hermano. Y eso es una información que se queda en las células de por vida. Arrastra culpa, castigo, dolor, frustración, desazón y no se va más. Hay que estirparlo. Hay que darle un poco de consuelo, Amparo. ¿No? Bueno, démosle paz. Nadie mejor que vos entiende de esto. Además, creo que nuestro hermano va a poder descansar cuando nosotros podamos darle a esa nena un poco de consuelo. Ayudémosla. Amparo, no te puedo decir. Te estás escapando. ¿Qué querés que haga? ¿Que me queda acá? ¿Para que mi abuela me siga poniendo palos en la rueda? Me superó siempre. No la voy a poder superar yo a ella nunca, jamás. Me tengo que ir. Me tengo que escapar. Tengo que hacer eso. Perfecto. ¿Sabés qué? Andate, metete en la pileta, sumergite en el agua, con el agua es todo distinto, porque te olvidás del mundo, seguí tu vida y punto. ¿De qué vida me ha hablado? Llévate la valija. ¿Qué querés que haga? ¿Que me quede acá? Si la pasó pésimo. No puedo seguir adelante, no puedo avanzar. Ay, Amparo, quedate, quedate. Yo te juro que voy a encontrar la manera de ayudarte, o por lo menos voy a tener la voluntad de pelearla con vos. ¿Qué hizo? Ay, qué lindo. Verlas abrazadas como hermanitas que son. Nena, te manda esto Sofía Urgente, entrega express. Me estás incomodando con esas preguntas, cortala. Bueno, ¿me contestás? ¿Soy linda o no? Sí, te dije que sí, ¿qué más querés que te diga? Que parezco que soy una mina apetecible. No sé, soy tu hermano, decí. Bueno, pero ¿puedo calentar a cualquiera? Sí, sí, a cualquiera, menos a mí. Bueno, vení, mirá, te quiero mostrar. ¿Me explicás por qué este hijo de puta me rechaza así? ¿Sí? 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 Un llamado de casa y ahora no me contestan. Quédate tranquilo que no te va a necesitar más Sofía, ¿o de siete? Bueno, bien, sí, pero antes tengo algo que hacer. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vos llévelo tenés. ¿Eh? ¡Ah! Mal educado. No creas lo que dice tu prima. No existe novia, ni mucho menos convivencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta tristeza? Mi abuela me escribió esta carta. ¿Crees que la lea? Hija de mi corazón y alma, fue reveladora y muy dura la conversación que acabamos de mantener. La soledad ha marcado mi existencia desde que tu papá y tu mamá dejaron la vida en ese río. Ese avión también estrelló cualquier inicio de confianza que pude haber tenido en ciertas personas de mi entorno. Cuando todo sucedió, hice lo que estaba a mi alcance para que el accidente se aclarase. Pedí todas las investigaciones. Solicité pruebas, testigos y testimonios que den cuenta de cómo había sucedido todo. Prometí no descansar hasta saber la verdad sobre el atentado que sufrieron Federico y Valeria. Sí, mi amor, sí. Fue un atentado. Creyeron que era mi fin. Llegué hasta donde me dejaron. Hasta las últimas instancias. Y siempre, siempre a merced de la justicia y claro, en nuestra familia. Hay una verdad sumergida. Esa verdad que yo estoy segura que existe, pero a la que no pude llegar. Solo mi intuición quizás me decía que existía algo más. Pero también estaba la vida de todos los días. Todos, problemas más o menos, son felices en lo que hacen. No me creí en derecho de arrebatarle el bienestar del presente por un posible fantasma del pasado. Nos vemos en casa. Nuestra casa. Sofía. Tenés que quedarte acá. Tenés que hacerte cargo de esto. Escuchame. Podés contar conmigo. Podemos contratar a un abogado, lo que sea. Gracias. No me voy a ir. No me puedo ir. Teresa Mecho. No importa. Ahora te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Las opciones no se acabaron. ¿Por qué no me pegás a mí, cabón? A mi hermana, carajo. Pará, 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 pará. Cabón, marica, marica, pará. Pegame a mí, cabón, vení, dale. ¿Qué te pasa? Se estoy esperando, vení. Liceo, basta. Pará. Ey, 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 ey. Térmínala. Cortala. Térmínala. Basta. Basta. Tómatela, Liceo. Tómatela. Bueno, lo primero que les quiero decir es que me voy a quedar en Buenos Aires. Y lo segundo, lo más importante, es que después de leer tu carta, abuela, decidí que voy a ir por la verdad hasta el final. ¿Pero qué querés decir, querida? Que si vos en su momento quisiste proteger a tu familia de cualquier herida, yo no lo voy a hacer. Yo voy a tomarme la licencia de molestar, de preguntar, de incomodar. Si a alguno no le gusta, no es mi problema. Yo no puedo seguir así, no me puedo seguir escondiendo bajo el agua, no puedo... No me hace bien. Así que voy a hacer lo que siento que tengo que hacer. ¿Y qué pensás hacer, mi amor? Buscar pruebas. Necesito pruebas que me ayuden a reabrir la causa de la muerte de papá y mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.